Atención para el cabal y va, atajo el huevo a todo. Será el turno de Palmeiras. Con los pies correctos. Allí va Villa, atajo Romero, señoras y señores. Esto sigue igualado. Bueno, al palo izquierdo, también correcto con el pie en la línea. Inmenso, inmenso, tirando el manotazo Romero por encima de su cabeza. Se va a adelantar Valdés, ahí va Valdés. Gol de Boca. 1-0 Boca arriba, Valdés. El arquero jugándose a la cruzada. Vestaja para Boca, un penal valiosísimo. Otro paraguayo para el segundo penal. Será Gómez. Se adelanta Gómez. Atajo Romero, señoras y señores. Otra vez Romero. Contiene el penal. No queda. Romero otra vez, atajó el penal. Tiene la pelota ante... Y Valentini, gol. De Boca. 2-0 arriba. Bueno, Romero, ni más ni menos. Otra vez. El arquero juega cruzado. Suave el palo derecho. Otro gol. Se adelanta. Va Kevin Macero. Gol. 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 De Palmeiras. Me mete a su acierta, eligiendo bien el palo. Penal. Gol de Palmeiras. 3-2 arriba. Boca Boca. Bueno, se prepara Paul Fernández. Qué bien. De esta pegada perfecta podía salir un golpe. Así va Paul Fernández. Gol de Boca. Paul Fernández le da el paso a la final de la Copa Libertador de América. Boca finalista de esta emisión de la Copa. Aquí, en el estadio de Palmeiras. Boca lo elimina el equipo brasileño de visitante. Boca 4. Palmeiras 2. Toro de Romero. Y esa derecha de Paul Fernández. Que lo mete a Boca para enfrentar el 4 de noviembre en Río de Janeiro. La final frente a Fluminense. Por penales. Paul Romero. Por Paul Fernández. Boca finalista. Por el mismo camino.